¡Suscríbete al canal! Hola Latinoamérica, soy Aldana Arias, queremos presentarle la producción que hicimos en Jamaica con la nueva temporada 2018. Para esta temporada quisimos abarcar una amplia variedad de colores, como tenemos por ejemplo el coral, el turquesa. También llegando a una cantidad más grande del público, hay variedad de detalles, variedad de colores. También queremos enfocarnos en todo el público, que todos se sientan identificados un poquito con la marca Aldana Arias. Tenemos una amplia variedad de productos, ya sea desde los triquinis, que se están usando mucho para este verano, desde las mallas enteras de dos piezas armadas y sin relleno también, colales, bikinis. Bueno, tenemos bikinis exclusivos, que los van a encontrar únicamente en nuestro local. Como lo es este, que te puede abarcar desde jóvenes hasta señoras mayores. Contamos con modelos armados, con bikinis, sin relleno, con colales, bikinis de tiro alto, colales de tiro alto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, inauguramos nuestro local en Punta Shopping, nos encontramos en el tercer nivel. Vénganse, anímense, que tenemos un personal excelente para que las pueda atender y se vayan con un lindo bikini para la temporada 2018. ¡Gracias!